Master Hacks, Noticias Mark Zuckerberg se reunió con Peña Nieto y otros presidentes para hablar sobre conectividad mundial. En una reunión en el marco del foro empresarial celebrado en Panamá, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg preguntó a los presidentes de algunos países lo siguiente. ¿Qué pueden hacer los jefes de estado para que todos estemos conectados? Los presidentes que estaban con él para responder al cuestionamiento eran Enrique Peña Nieto, presidente de México, Dilma Rousseff, presidente de Brasil, Juan Carlos Varela, presidente de Panamá y Barack Obama, presidente de Estados Unidos. Fue Peña Nieto quien dio la primera respuesta, la cual fue la reforma en telecomunicaciones va muy en línea con lo que dice Mark Zuckerberg. Después de eso, Peña afirmó que el gran reto es mayor conectividad y acceso a Internet, que es la nueva alfabetización de nuestra era. Por otro lado, Obama aseguró que la tecnología puede ser utilizada para capacitar a jóvenes y que, junto con la logística, es lo que está ayudando a grandes empresas y pymes a romper fronteras. Varela señaló que hay una herramienta, que es educación, pero sumada a la tecnología juega un papel de primera línea. Por otro lado, Rousseff comentó que el acceso a Internet, conectividad y digitalización es uno de los pasos más importantes en Brasil. Por lo anterior, habló de transparencia en Internet, lo que permitiría en su país que todas las transacciones gubernamentales que hayan ocurrido en las últimas 24 horas puedan estar disponibles en línea. Dejando de lado el asunto principal de la reunión, el presidente de México, Peña Nieto, aprovechó la ocasión para tomarse una selfie con el fundador de Facebook, foto que subió a su cuenta de Instagram. Junto a la foto, el presidente comentó que aprovecharon para detallar la llegada a México de Internet.org, cuyo objetivo es hacer la red accesible para la población mundial que aún no se encuentra conectada. Este sitio fue creado por Zuckerberg en enero del 2015 y se lanzó en Colombia, pero aún no se sabe la fecha para que llegue a México. México. Gracias.